Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Xerox y hoy estamos en el episodio número 14 de All The Mods 7 Madre mía chicos, los episodios que os estoy trayendo tan espectaculares y tan chetados porque lo que vamos a hacer hoy chicos Nos va a dejar en un punto que es que, vamos, nos quedan dos episodios para acabar el modpack Bueno, es broma, ¿no? Pero estamos avanzando a unos niveles o unas velocidades que nos podéis hacer a la idea Hoy os voy a enseñar a hacer un sistema inteligente que nos va a permitir almacenar todos nuestros ítems E incluso pedir autocrafteos para que se cocinen los ítems, para que se crafteen las cosas solas y muchas otras cositas que iremos viendo a lo largo de la serie Si hoy me da tiempo pues os enseñaré a crear este sistema y como hacer los primeros crafteos ¿Vale? Para ello he mejorado estos hornos a esmeraldas porque habrá que cocinar algunas cositas Y pues lo he mejorado para poder hacerlo más rápido y tener que hacer los menores cortes posible para que sea más agradable Pero antes de nada quería recordaros que estamos en directo jugando por las tardes el fuera de cámaras que es como lo llamo ¿Y este señor cómo se ha metido aquí en mi ascensor? Bueno, estamos detrás de las cámaras jugando all the mods 7, ¿vale? Por ejemplo aquí estuvimos preparando algunas salitas de abejitas Aunque tengo que deciros chicos que están vacías O sea, solo las he preparado ¿No puedo hacer clic? Que raro Bueno, solo las he creado y le he puesto un marcador Esta es la de netherite y estos son los materiales de abejitas que tengo pensado hacer Ya sabéis que las que actualmente están funcionando son estas cuatro, ¿vale? Estuve con el tema de la reproducción y también he creado estas salitas de aquí chicos Que para mí es mucho más cómodo, ¿vale? ¿Por qué estoy haciendo esto de esta manera? Pues bueno, porque me gustaría reproducir las 20 abejas antes de meterlas en sus colmenas Porque por ejemplo, luego me pasa lo que me pasó con las 4 abejitas que creo que hice con vosotros Que por ejemplo, tengo ahora mismo, no sé si 6 abejas de cuarzo Y no hay manera de pillarlas despiertas ¿Veis? Yo vengo aquí y mira, ahora me va a dejar por mentiroso Pero no hay manera chicos de pillarlas despiertas Entonces he pensado que antes de hacer la mudanza y crear una nueva habitación Pues meterlos en una sala gigante y empezar a reproducirlo, ¿vale? Y por aquí chicos, tenemos la abejita de netherite que pues va creando poquito a poco, ¿vale? Lo hicimos en el directo, pero por si alguien no lo vio Pues hay que coger una abeja de diamante y darle clic con un bloque de netherite Yo estoy esperando a que genere los suficientes ancient com para crear otro bloque Convertir esta abejita de diamante en otra de netherite y ahí ya empezar a reproducir, ¿vale? Y por último pues también tengo aquí las de diamante, ¿no? Que poquito a poco pues las voy reproduciendo hasta tener un total de 20 Estas abejas cuando tenga 20 las llevaré a su colmena, ¿vale? A su nueva habitación que lo haremos seguramente, lo habremos hecho seguramente hoy en el directo Y nada, así tendremos diamantes infinitos Actualmente pues como no me estoy muriendo por necesidad de diamantes No tengo ningún tipo de prisa Vale, voy a venir por aquí, chicos Y es que resulta que estas colmenas, estos ancient com Tienen una probabilidad tan solo del 10% de producir netherite Así que yo de vez en cuando voy trayendo por aquí Los meto en alguna máquina que esté vacía, ¿vale? Y pues si hay suerte pues que se metan en el cofre Y si no pues nada, pero bueno Yo lo dejo ahí, chicos Y nos vamos porque hoy tenemos un episodio bastante largo Y que va a necesitar bastante, bastantes crafteos, ¿vale? Que puede llegar a ser la parte un poquito más pesada de todo el episodio de hoy Esta habitación de aquí abajo, chicos, es para meter máquinas, ¿vale? Máquinas de procesos que os dije en el próximo episodio Ya os enseñaré para qué es Pues chicos, ya estamos en el próximo episodio Estos hornos de aquí son una maravilla Y van a craftear de forma automática Ahora lo veréis Pero es hora de empezar con los crafteos Aunque ahora que lo pienso, dame un segundito Voy a llevármelos por ahora Porque tengo que hacer los crafteos aquí arriba Es más, mira, me los voy a poner aquí ¿Vale? Para poder hacerlo un pelín más rápido Voy a poner, perdonadme, el teléfono en silencio Y vamos a empezar Hoy, chicos, vamos a comenzar con el mod del Refined Storage Un mod que es una maldita maravilla Lo primero y esencial para este modpack Es que necesitaréis tanto Quart Enriched Iron, ¿vale? Que es pues hierro y cuarzo Vamos a hacer pues cerca de un stack Pues mira, 40 No se puede hacer más Pero no os preocupéis que tengo hierro Pero lo tengo en bloques ¿Vale? Ahí estamos Hacemos unos cuantos stacks más Con 40 yo creo que vamos bien Pero necesitaremos Cuarzo de hierro Lo voy a llamar así ¿Vale? Cuarzo de hierro Me da igual que no sea así Pero vosotros me entendéis Y silicona Yo ya tengo silicona Pero porque la he preparado antes del episodio Muy sencillo Quemáis un poquito de cuarzo en el horno Y listo Si tenéis una abeja de silicona Pues más fácil todavía Estos son los materiales esenciales para este mod Los vais a necesitar para cualquier crafteo ¿Vale? Luego hay otro más Que es Dame un segundito Esto de aquí Que es el processor binding ¿Vale? Esto pues se hace con slime y con tela También es bastante baratito Vamos a hacer pues un stack por ejemplo Y ya tendríamos pues casi todos los materiales básicos necesarios Para comenzar con este mod Necesitaremos obviamente energía Eso, tenedlo claro Y el controlador es lo más importante ¿Vale? El controlador en este caso Me está pidiendo un machine casing Que vamos a hacer pues unos 4 Porque vamos a tener que hacer bastantes ¿Vale? Y también vamos a necesitar Crear procesadores Procesadores pues tienen este crafteo de aquí Y nosotros pues vamos a hacer por ejemplo 8 ¿Vale? Sé que solo pide uno Pero como voy a hacer más crafteos a lo largo del episodio Pues mira Si ya los tengo hechos Pues perfectos Cogemos 2 Y chicos Ya tendríamos nuestro controlador Ya tendríamos el corazón De nuestro nuevo sistema Vamos a conectarlo por aquí en un lateral ¿Vale? Y le conectamos por supuesto La energía de forma remota Que ya he enseñado a conseguir en los episodios anteriores Y esto chicos Lo podemos dejar por ahí Vamos para arriba Porque ahora vienen Las siguientes crafteos Necesitaremos Lo primero Un monitor ¿Vale? Hay bastantes tipos de monitor En el refining storage Por ejemplo Tenemos el storage monitor Que te permite ver pues absolutamente todos los ítems Y el crafting monitor Que te permite ver todos los ítems Pero además Tiene como Como esto ¿Vale? Esto es un crafting terminal Tiene los ítems Y tiene un crafteo El otro terminal Como era pues Todo ítems Yo en mi caso Como son Entre comillas Baratos Chicos Pues ¿Por qué no hacer los dos? Directamente Lo único que puede llegar a dar un poquito más de pereza Es el tema de los crafteos Pero bueno Ya veis Que es un poco sencillo Hay diferentes procesadores ¿Vale? Y el objetivo ¿Cómo se hacía esto? Con redstone Me he quedado sin redstone No te puedo creer Es que voy pelado de redstone Vamos a meterlos por aquí Que se vayan cocinando Y así tenemos De todo tipo Pero mientras tanto Me vais a dar un segundito chicos Porque voy a bajar A por un Dios no veo nada A por un poquito de redstone Y enseguida continuamos ¿Vale? Listo chicos He conseguido un poquito Viendo que no tengo más redstone Y que no quiero ir a picar más Hasta que no coloque las abejitas Y vaya automático Vamos a limitarnos A hacer solo el crafting monitor ¿Vale? Luego más adelante Ya haremos el otro monitor Ya que el crafting Pues al fin y al cabo Es el más útil Vamos a craftear Dos de estas patentes Que son necesarias para el crafteo Y ya se nos ha acabado el hierro Ahí está Hacemos otro stack Y patentes chicos Haced unas cuantas más Más Son muy importantes ¿Vale? Por ejemplo Buah ya me quedo otra vez sin redstone Que tonto que soy tío Si me había olvidado Que hacía falta redstone Pues bueno Pues ahora vengo Me han hecho hacerme un charpop redstone Pero os aseguro Que ya tengo redstone Para dar y regalar Ala Que no me den más problemas Ahora si Vamos a hacer El crafting monitor Perfecto Lo más importante también Son los cables Del propio mod Que pues Esto ya depende De lo que vayáis a usar Yo por ejemplo Voy a crear un stack Venga Con 60 Vamos Vamos bien Lo siguiente Que necesitaremos Es un disk drive Y esto Ahora luego Veréis para que sirve exactamente Pero es necesario Tener mínimo uno O al menos Si vais a seguir mi ejemplo ¿Vale? Se puede Puede funcionar todo Sin necesidad de discos ¿Vale? Pero ahora Ahora lo explicaré Es que es un poco confuso Vamos a necesitar también En mi caso Yo que tengo drawers Párate Porque voy a tener que hacer Basic processor Ahora Dame un segundito Voy a craftear Otros 8 de estos Más o menos Y los metemos a fundir Perfecto 4 por aquí Y 4 por ahí ¿Cómo funciona esto? Chicos Lo voy a ir colocando Pues bueno El crafting monitor Que lo suyo sería Que esté más o menos En el centro De todo el sistema Que por cierto Esto lo ideal sería Meterlo por abajo ¿Vale? Que no moleste Y que no se ve Perfecto Tapamos No tengo bloque para tapar Nope Vale Pues con Esto El crafting monitor Lo ideal sería Que estuviese justamente En el centro Porque es el que nosotros Más vamos a usar Y por los lados Por aquí Por las paredes Por ejemplo Podrían estar los discos ¿Vale? Bueno Pero por ahora Lo voy a colocar todo aquí ¿Para qué sirven Estos disc drives? Chicos Pues bueno Esto lo primero que tenemos que hacer Es conectarlo todo Y este mod Trae unos discos Los cuales te permiten Almacenar ítems ¿Vale? Tú ahora mismo Aunque ya el sistema Ya estaría funcionando Como tal ¿Vale? Ah no Crafting monitor Ay va Que me he confundido Que tontos hoy chicos No pasa nada Hemos hecho la máquina Que no es Hay que hacer un crafting grid Creo que era Ahí Pues espero que Por eso os recomiendo Antes ver los vídeos Antes de seguirlos Al pie de la letra Crafting grid Efectivamente Es esto de aquí chicos Grid Ahí va Pues vale madres Voy a tener que craftear Unos cuantos de estos Que hacen falta Construction Y destruction Construction Y destruction core ¿Vale? Se hacen con glowstone Y cuarzo Pues vamos a coger Un stack de glowstone Y un stack de cuarzo Y con estos procesadores básicos Que hemos hecho Vamos a hacer Cuatro de cada uno de ellos Cuatro de estos Y cuatro de estos A ver si con esto Pues me da el apaño un poco Y hacemos pues El pattern grid A ver a ver a ver Por aquí Me hace falta un grid Que es lo básico Es más Podemos hacer ya los dos Que queríamos hacer Necesitamos otro Machine casting Sin problema Hacemos Otra vez Necesito Madre mía La cantidad de cuarzo Que me estoy gastando aquí Por eso os recomiendo Antes de meteros con el mod Tenerlo todo preparado Vale Ahora que tenemos dos grids Pues lo que puedo hacer Directamente Es el crafting grid Que a ver Donde está Crafting grid Es este de aquí Verdad Crafting grid Necesitamos Una mesa de crafteo Y ahora si Vamos a ir por el otro lado Que lo vamos a encontrar antes Nuestro crafting grid Ya está listo Bueno Voy a craftear también Un Es que no veo con los logros Bueno Este item de aquí Se llama external storage Ahora vais a ver La utilidad que tiene Para yo poder enseñaros Más o menos Como funciona Este Este cacharrito Vamos a hacer también Un disco duro del mod Vale Todo esto es No rayéis Esto es para yo explicaros Como funciona Vamos a craftear Un K Storage part Tranquilos No os frustréis Si no estáis entendiendo nada Vale Que esto es solo para un ejemplo Vale Venimos por aquí chicos Esto es un sistema Ya funcional Esto está dando la energía Y esto Bueno Este cacharro no va aquí Pero va a servir En un futuro igualmente Vamos a colocar El crafting grid Por ahí Y por ejemplo El Crafting monitor No El grid Que he hecho yo con el grid Que he hecho con el grid Párate Igual me lo he dejado Arriba Grid Vale Si efectivamente Lo vamos a coger Y lo vamos a colocar Justamente Debajo Perfecto Y el disk drive Pues lo metemos por aquí Temporalmente Lo vamos a colocar Todo ahí Al tum tum Bueno Esto chicos Aquí podríamos ver Todos los ítems Que hay en el sistema Pero ahora mismo Donde se almacenan los sistemas No se pueden almacenar Porque no hay ningún Lugar de almacenaje Entonces Este mod Añade estos discos Que son los que He crafteado De la siguiente manera Este disco por ejemplo Tiene hasta mil ítems Vale Puedes guardar Hasta mil ítems La piedra Vale Esto te lo llenaría Enseguida O sea Mil de piedra Es súper fácil Entonces No os preocupéis Porque Yo por eso Estoy guardando En drawers Ahora lo entenderéis Vale Pero bueno Yo llego aquí Y meto Y meto Mi disco De mil Y ahora chicos Ya podría meter Todos mis ítems Aquí Y poder sacarlos Sin ningún tipo De problema Vale En el caso De que quisiésemos Craftear Por ejemplo Yo meto Bueno no El autografteo Lo enseño luego mejor Yo aquí ya podría Empezar a meter cosas Sin embargo Los discos duros Yo no los voy a usar Aún Vale Ahora ya los usaremos Más adelante Pero yo quiero enseñaros Que si no os gustan Los discos duros Porque es un poco Caos tener todo ahí Y os gusta tenerlo En vuestro inventario Pues imaginaros Que mis drawers Son este cofre Que voy a colocar Vale Yo coloco este cofre aquí Coloco dos cables No mentira Coloco uno Y uso esta maquinita Que he crafteado aquí El external storage Este external storage Chicos Lo que va a hacer Es Que yo pueda ver Todos los ítems De este cofre Gracias a este cable especial Entonces Como ya os habréis imaginado Este external storage Va a estar colocado Justamente Tipo Justamente No se ni hablar Va a estar conectado Chicos Directamente A este storage controller Es decir Que estos cofres de aquí Pues los tendremos que mover Y lo conectaremos aquí Para que Deteste Nuestro sistema Detecte Nuestro sistema Todos los ítems Que tenemos aquí Vale Eso lo vamos a hacer El día de hoy Y también El autocrafteo Así que por ahora No os preocupéis Con esto Diría yo Que tenemos Lo justo Y necesario Vale Aún no vamos a mover Todos nuestros ítems Yo os recomiendo Antes de mover A ver Va a haber La gran mayoría De los ítems O los que más tengáis Yo os recomiendo Que los metáis en drawers Como yo estoy haciendo aquí Pero sí que es cierto Chicos Que hay muchos ítems Que obviamente No le vais a poner un drawer No le vais a poner un drawer Por ejemplo A ver A ver Un material así rápido Que yo encuentre A un Engineer's Workbench Entonces todo esto Sí que recomiendo Tener discos Pero un disco De un K No sirve ni para estar Escondido Vale Así que no sé Si esto se podrá Descraftear O si sin más Acabo de De malgastar un material Pero bueno Si no se puede Descraftear Pues para la basura O para el sistema Y listo Vale Lo suyo es que hagáis Pues discos Un poquito mejor Vale Que hay hasta De 262 millones Obviamente Los crafteos Son un poco Hida de olla Como podéis ver aquí Hace falta Hasta all the modium Pero bueno Para que lo tengáis en cuenta Yo os recomiendo Que siempre Los materiales Que produzcáis De forma automática E infinita Es decir Que estén constantemente Generando Como en mi caso Es el cuarzo Estos de aquí Vale Los que están Constantemente Pum 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 Metiendo items Nunca jamás Pongáis Que entren al sistema Y para hacer esto Voy a mover ya Todo esto Lo voy a quitar de aquí Lo que voy a hacer Vale Sería Los ender chest Colocarlos Un poquito más hundidos Del suelo Vale Y los conecto Pues por aquí Me hace falta un cable ¿Verdad? Si No los tengo encima ¿No? Nope Pues voy a subir Corriendo por un cable Del pipez Y conectamos todo Que os pueda enseñar ¿Cómo? No tengo ¿Cómo que no? ¿Cómo no voy a tener youtube? Amigo Claro Si no las tienes Donde las tienes que tener Vale Venimos por aquí Y volvemos a conectarlo Por la parte De abajo Para que esto siga Metiendo en el sistema Y ahora Este external storage Lo vamos a conectar aquí Y vamos a traer Este cable Vale Vamos a traerlo Hasta aquí Y justamente Aquí abajo Nos hundimos Nos hundimos Y vamos a ir A ras del suelo Un poquito más abajo Por aquí Bueno esto no lo hagáis Ni caso Que esto soy yo En mi modo construcción Venimos hasta que se acabe La piedra esta Y vamos para arriba Vamos por arriba Siguiendo este caminito Y dentro de muy poco Deberíamos de encontrarnos Con el sistema Que hemos creado Míralo ¿Veis? Aquí estaría chicos Ahora nosotros ¿Qué haremos? Pues muy sencillo Conectaremos Este cable Por aquí abajo O sea Cogemos cablecito Lo sacamos Esto lo taparíamos Así un poquito Bueno Vamos a terminar esto Y luego desde el otro lado Ya hacemos el resto Pupupupupupu Pupupupu Y por aquí Lo conectamos Y atentos Vamos Os voy a enseñar ¿Vale? Porque eso lo puedo hacer Fuera de cámaras Perfectamente O sea Bueno no Lo voy a hacer aquí Aunque el vídeo Quede un poquito más largo Solo para asegurarme De que se respondan Todas las dudas Vamos a hacer Un controlador más A ver si tengo A ver a ver Donde están Que no los veo Siempre lo pierdo Lo tengo que tener En la cara Ahora mismo Aquí está Storage controller Vamos a hacer Un redstone tal ¿Vale? Y un storage controller Perfecto chicos Porque todavía queda La parte de la Del autocrafteo ¿Podría hacer dos episodios? Sí Me interesa más Porque no tengo más tiempo Sí Pero es que si no Me funáis Así que se va a quedar todo O es que llevamos ya Veintipico minutos chicos Ay Me vais a perdonar Chicos Me vais a perdonar Pero voy a acabar Este episodio Ya Lo siento mucho Pero es que si Oh no 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 Vamos a hacer un trato Vamos Vamos Tú y yo Tú el que estás viendo El vídeo Y yo que soy el que Lo estoy grabando Vamos a hacer un trato Me vais A permitir No subir vídeo Todos los días A cambio De que yo Siempre haga Siempre no Pero que haga vídeos Más largos ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero? Que estos vídeos Más largos Requieren más preparación ¿Vale? Y obviamente No puedo traer un vídeo De treinta minutos Todos los días Porque es que me es imposible ¿Vale? Así que quiero que me dejes En este comentario Si prefieres Vídeos de quince Veinte minutos Todos los días O vídeos de treinta minutos Casi todos los días ¿Vale? Lo que No todos los vídeos Van a ser de treinta minutos Aclararlo Habrá vídeos Que no se pueden hacer más Y habrá vídeos De diez minutos Y de veinte Pero Por ejemplo Yo ahora podría decir Venga Hoy hacemos el sistema básico Mañana Otro episodio De autocrafteos Sin embargo Me voy a quedar aquí Media hora Enseñándoos Absolutamente todo Ponedmelo en los comentarios Chicos ¿Qué preferís? Si vídeos más cortitos Todos los días O vídeos más largos Cada Cada X tiempo Vale Muy bien chicos Aquí haría falta conectar Otro external storage Y una cosita muy importante Que os voy a recomendar Justamente ahora Pero dame un segundito Que crafte este external storage Rápidamente No os preocupéis Que esto da mucha pereza Craftearlo Pero Al acabar este episodio Esto de aquí Lo vais a poder craftear Con tan solo dos clics Ya veréis Es una ida de olla Voy a ver Drawers Tengo por casualidad Drawers Drawers Tengo muy poquitos Vamos a craftear Un montón De estos Drawers De aquí Vale Estos de que son De uno Uno dos No Quiero Quiero Drawers normales Vamos a craftear Cerca de un stack Diría yo De estos Uno nada más Si hombre A donde te acuestes Vamos a craftear Yo que se Cuatro stacks De pepitas Vale Y hacemos ¿Cuánto me da ahora? Dieciséis Bueno Con dieciséis Me da la paño Vale Para yo Mover las cosas Más grandes Vale Ahora necesito Un poco de madera Vamos a poner aquí Log No Log No Planks Vale Que son las maderas Y aquí pues me encuentro las que yo ando buscando Dieciséis Es así No es al revés ¿Verdad? Creo que sí Creo que era así Vale Pues vamos a hacer los dieciséis Perfecto Y venimos por aquí Y los colocamos Justamente Alred Uy Alrededor de este Storage Drawers No sé si tendrán un rango En el caso de que tengan un rango Pues ya lo explicaré No os preocupéis Ahí está Perfecto Aquí podemos meter ítems De los que más tengamos Y ahora entenderéis el motivo O sea Eso lo podemos dejar por ahí Y muy importante chicos Cerrar todos los drawers Porque si no los cerráis Se os va a llenar de cosas Que vosotros no queréis Entonces vamos a necesitar Dos cositas muy importantes Que deberíais de tenerlas ya Que son estas dos tarjetas Una de ellas Para vincular todo Vale Así Perfecto Y otra de ellas Que sería pues para bloquear todo Y que si en algún momento Por ejemplo Imaginaros que tenéis aquí Roca Vale Habéis dicho que la roca vaya aquí Y tenéis un stack de roca Y usáis un stack de roca En el crafteo En un crafteo Y desaparece Pues leche Que no No se meta otro material En su lugar Vale Así que siempre aseguraros De tenerlo todo bloqueado Estos drawers Pues bueno Los voy a dejar por ahí Vale Entonces Ahora que vamos a hacer chicos Pues vamos a crear Un disco duro Bastante grande Vale Mínimo de 16 O el más grande Que me pueda craftear Sería lo ideal Porque claro 16.000 ítems No sé yo siquiera Si son muchos Os lo voy avisando Bueno Voy a ver hasta donde puedo llegar Vale Vamos a craftear Más o menos Aunque bueno Teniendo en cuenta En cuenta Que no sé ni hablar No es que sí Vamos a hacer lo más grande Que podamos Chicos Pues me voy a poner a craftear Y en cuanto Vamos a ir a por el de 16 primero Si veo que me sobran los materiales Hacemos uno más tocho Vale Que es muy sencillito Está este núcleo Que es de un K El núcleo de 4K Pues necesita 3 núcleos de 1K El núcleo de 16K Pues necesita 3 de 4K O sea Un total de 9 Entonces vamos a ir a por el de 64 Que serían un total de 27 núcleos De los chiquitos Pues venga Manos a la obra Aquí tenemos Un disco duro De 60 Bueno No es un disco Es un núcleo O una parte de núcleo Que ahora necesita Un storage housing Que es básicamente Como la carcasa del disco Y esta del disco Y espero Por mi bien ¿Vale? Tener absolutamente Hueco O sea Tener hueco Para absolutamente Todos Mis ítems ¿Vale? Todos Bueno Lo que os estaba comentando antes Chicos Esto es muy importante Que la prioridad La pongáis muy alta ¿Vale? ¿Por qué motivo? Pues os explico Cuando el Cuando tú metas algo aquí ¿Vale? En el crafting grid O cualquier En el sistema Dejémoslo ahí ¿Vale? Pues automáticamente Veis Pues esto se ha metido aquí Como veis pone 8 de 64.000 Entonces ¿Qué pasa? Si yo cojo ahora Un stack de magma cream Y la meto aquí ¡Pum! ¿Veis? 8 de 64.000 ¿Qué os quiero decir? Que si vosotros quitáis de aquí La prioridad Y tenéis cualquier ítem Que ya tengáis en un drawer Y lo metáis en el sistema Se va a meter en un disco duro Si le ponéis prioridad Siempre va a meterlo antes En el drawer Antes que en el disco duro Para que así Pues si tenéis drawers con void Y tal Pues No se os lie ¿Vale? Y por eso mismo Chicos Es muy Pero que muy 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 Importante Meter Mejoras de void A absolutamente Todos Los drawers ¿Vale? Yo no sé si lo tengo en todos Voy a darle click ahí Mira por ejemplo En ese no lo tenía Pero en los drawers Que generéis de forma automática Siempre ítems Llenadlos ¿Por qué? Porque una vez Que no puedan entrar aquí ¿Vale? Se os va a liar parda En este caso A mí no se me liaría Pues porque sin más Se me llenaría el cofre Se me liaría un poquito No mucho ¿Vale? Pero en el caso De que vosotros Los ítems Entren A partir De este De esto Porque realmente Yo no necesito Meter estos tubos O sea Ahora que me he acordado Podría meter un ítem Que se llama Importer Importer O sea Yo con esto de aquí Chicos ¿Vale? Ya podría sacar Todos los ítems De los enderches Lo haremos ya en un futuro En un episodio Más adelante Pero es que si no No me da la vida Bueno Vamos Hasta que no mude todo Que seguramente también Lo hagan en el directo de hoy No voy a poder enseñaros Muy bien los autocrafteos Pero si os voy a enseñar A hacerlos ¿Vale? Lo primero que necesitaremos Para el tema de autocrafteos Es un pattern grid ¿Vale? Que para ello Pues mira Otro grid más Adivina Con uno de los núcleos Madre mía Es que me he quedado sin núcleos Me he quedado pelado Porque es que no tengo núcleos De ninguno Pues venga Vamos a hacer unos cuantos núcleos más Vamos a hacer unos 4 de estos Que se vayan haciendo Vamos a hacer Otros de estos 1, 2, 3, 4 Y de hierro también Me caches Entonces vamos a hacer 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y 8 Y lo vamos metiendo aquí Que se vayan cocinando Perfecto ¿Vale? Vamos a preparar también Un poquito de cuarzo Y glowstone Para los núcleos especiales Yo sinceramente Soy partidario De hacer dos vídeos Fuera bromas Yo prefiero hacer dos vídeos En separado Con sus titulitos Con sus miniaturas bonitas Y todo mejor explicado Para que podáis encontrar La información en un punto Más específico Pero bueno Yo leeré los comentarios Y me adaptaré A lo que me pidáis Porque realmente No me importa Vale Ahora sí Ya podemos hacer el grid No, mentira Primero tendríamos que hacer 4 de estos 3, 4 Y ahora lo mismo Pero con glowstone 1, 2, 3, 4 Perfecto Ahora sí Ya podemos hacer el grid Tío Ah vale Que susto Ya podemos hacer el grid Y ahora también podemos hacer El pattern grid Vale Que es necesario Y unas cuantas patentes Ya os he dicho Que de estas Haced las que queráis Como si queréis hacer 200 Las vais a acabar usando Vale No os preocupéis Un segundito Que me he quedado sin hierro Vamos a venir por aquí Y hacemos Pues un montón de hierro Que aún no lo tengo automatizado Tampoco Tengo las abejitas Pero aún no No las he preparado Vamos a hacer Yo que sé Lo que me dé 64 Pues mira Y discos Pues mira 16 16 patentes Esto es muy importante Vamos a necesitar A su vez Un crafter Bueno Vamos a necesitar Más de uno Recomendable Estos vais a usar Una maldita barbaridad Así que vamos a crear Dos Uno Y dos Perfecto Y ahora sí chicos Tenemos todo Lo necesario Mentira Importo Vamos a necesitar Un importer Bueno dos No tengo dos Pues uno nada más No pasa nada Automatizamos un horno Nada más Vale Venimos por aquí Y colocamos el pattern grid Por ejemplo En la parte de arriba Vale Esto por cierto No tiene que estar todo conectado Al estar adyacente a la máquina Pues ya vale Veis que este no tiene cable Pero al estar adyacente Al crafting grid Pues le vale ¿Para qué sirve Este crafting grid? Pues bueno Colocaremos los patentes En el lugar de la derecha Y ahora chicos Podemos pedirle Que nos haga crafteos De forma automática Imaginaros que yo quiero hacer El point upgrade De forma automática Es decir Yo darle a dos botones Y que me lo craftee O por ejemplo En los cables Que yo quiero que los cables Me los craftee De forma automática ¿Qué pasa? Atentos Dejadme que encuentre El ascensor Por ejemplo Los cables Os voy a enseñar el ejemplo Con los cables Y esto mismo Os recomiendo que lo hagáis Incluso para los procesadores ¿Vale? Pero bueno Lo vamos a hacer con los cables Imaginaros Para cables necesitamos Cristal Redstone Y Cuarzo de hierro ¿Vale? Pues nosotros Resulta que tenemos Pues Que desgraciados nosotros Que tenemos hierro Tenemos Un poquito de cuarzo Cuarzo Tenemos también Arena Pero no tenemos cristal ¿Vale? Y por ejemplo ¿Qué más hacía falta? Ya está Ya está Con esto ya tendríamos suficiente Vale Pues resulta que nosotros tenemos Mira tú por dónde Todos estos materiales Tenemos Tenemos el hierro Tenemos el cuarzo Tenemos la arena Realmente tenemos Todos los materiales Para craftear el cable Solo que necesitamos Cuarzo enriquecido Necesitamos cristal Y redstone Que me la he dejado arriba Redstone A ver Vale Dos tenemos Bueno Para unos poquitos de cables Perfecto Lo metemos por ahí Entonces Ahora Nosotros Como ya tenemos Todos los materiales Vamos a colocar aquí Un crafter Así no Mejor más bonito Hacia abajo Hacia arriba Me da igual Tenemos que venir A la máquina De los patentes Y decirle Vale Tengo cuarzo Y tengo hierro Pero yo quiero Un cable No quiero Como en la máquina anterior Tener que dar click aquí Y aquí Y que me lo haga todo No, no, no Quiero que me lo haga directamente Pues entonces Vamos a venir aquí Vale En el pattern grid Muy importante Metemos el crafteo Que nos dice Que es exactamente así Y le marcamos exact Vale Y le damos Pum Crear Y aquí tenemos chicos Un patente De Quart Enrichment Iron Eso lo que hace Es detectar Que por ejemplo Aquí pone Quart Enrichment Iron Ya pone Craft Nosotros podríamos darle Click Y le damos a craft Para pedirle Que haga X cantidad Pero esto no es lo mejor Esto no es lo mejor Vale Lo mejor es que yo Ahora llego aquí Y le digo En el pattern grid Siempre Le digo Vale Yo quiero hacer Cables Esto no es para Coger los ítems No vayáis a pensar Que podéis cogerlos de aquí Decimos Este es el patente Este es el crafteo Máquina Por favor Crafteamelo Vale Nosotros le daríamos a craft Y nos diría Eh Cuidado Falta cristal Y es que claro Tenemos la arena Y aquí es donde entra Chicos La última parte Del vídeo De hoy Venimos A la parte Del pattern grid Y le damos A la arena Por ejemplo Vamos a pulsar Aquí La Uy Claro Párate Porque Ah Muy importante Muy importante Acabo de liarla Muy parda Chicos Muchísimo cuidado Porque el El coso este No es capaz De identificar Los crafteos Vale Aquí ha puesto Un cristal Que se le ha liado Un poco O sea No era cristal Normal Vale Así que eso Hay que arreglarlo Dame un segundito Porque esto hay que mezclar Vale J sincronize Esto es muy importante Para que lo que escribas En un lado Se escriba en el otro Glass Este es el que yo quiero Chicos Yo quiero este cristal De aquí Que no os ponga otro Por favor Tened muchísimo Muchísimo cuidado Es más Yo recomiendo incluso Para que sea más fácil El tema de los crafteos Que ya tenga ahí Los materiales Que va a producir Vale Por ejemplo Yo tengo aquí Cogemos dos de cristal Vale Venimos al pattern grid Y lo metemos nosotros manualmente Porque claro Como hay muchos tipos de cristal Pues que no os detecte El que no es Y ahora sí Vale Ahora nosotros Al darle al craftear Nos dirá Falta el cristal Y diréis Bueno ¿Y cómo puedo hacer Que el cristal También se crafte De forma automática? Pues esta vez Pondremos aquí Processing Y cuando marcáis Processing Lo que detecta Es un proceso Sin saber Qué máquina exactamente Vale Vamos a poner Uno nada más Perfecto Uno de arena Da uno de cristal ¿Dónde? La máquina No lo tiene que saber ¿Dónde? Da igual Uno de arena Da uno de cristal Ahora metemos aquí Los patentes Y le decimos Sí Uno de arena Es igual a uno de cristal Es que me da igual Lo que digas Venimos Aquí abajo Bueno Antes Subimos aquí arriba Cogemos Los hornos Por ahora Por ahora Solo uno Me vale Pero bueno Para hacerlo bien Ya me llevo los dos Lo colocamos aquí Y le pondremos Justamente encima Un crafter Como lo que hemos puesto Arriba de recetas Pero se lo ponemos Justamente encima Y muy importante Chicos Este está mal puesto Tiene que estar Mirando Hacia la Hacia el horno Vale Entonces Para ponerlo Mirando hacia el horno Creo que es dándole Ahí Vale Perfecto Ahora ya veis Que tiene como la La U mirando hacia abajo Ahora ya estaría detectando El horno Pero si veis Está apagado ¿Por qué está apagado? Pues bueno Porque esto se tiene que conectar Con la red central Que en este caso Pues la tengo por aquí Pum Ahora ya estaría detectando todo Y Hay que colocar Este ítem Que he hecho aquí El importer Justamente en el horno Para que Extraiga los materiales Una vez que se cocinen Y ahora chicos Esta patente Que tenemos Que uno de arena Es igual A uno de cristal Lo metemos justamente Encima Y si nosotros venimos Muy atentos chicos Le he metido Párate Porque así no va a cocinar Le metemos esto Y ahora le decimos Que cree chicos Por ejemplo 10 cables Por ejemplo Bueno No le podemos pedir 10 No porque Se craftean 12 el tirón Si pedimos 10 Pues se van a hacer 12 Si pedimos 1 Pues se van a hacer 12 Y nos dice Que tenemos todos los materiales Dice Tengo que craftear Dos cristales Tengo que craftear Un montón de hierro Le damos start Y chicos Vamos a bajar corriendo al horno Aquí veis Que se está creando A la perfección Y direchero ¿Por qué no está exportando? Pues es una buena pregunta ¿No? Porque yo ya le he puesto El cacharrito aquí Para que importe Ah no No si Importe Pues prometo Ah claro Disculpadme Aquí pues le tenemos que decir Que extraiga Vale Output Y auto output Bueno esto no hace falta Ahí podéis ver chicos Que ya lo ha marcado Uy lo ha extraído Y ya tendríamos por aquí arriba Nuestros 12 cables Y esto chicos Lo mismo Vamos a hacer Para absolutamente Todos los procesadores Cuando aquí tengamos Todas nuestras abejas Metiendo oro Metiendo hierro Metiendo diamante Metiendo todos los materiales Esto va a ser como el creativo Tú vas a llegar Le vas a decir Yo quiero un procesador Mejorado Y automáticamente El sistema Gracias a las patentes Va a detectar Que primero Tiene que craftear Este RAW Improved Para luego meterlo en el horno ¿Vale? Pero que para esto Necesitas crear primero El Processed Binding Y también La silicona Y también la llevar a un horno No me digáis chicos Que esto no es Una maldita maravilla Así que Nada Espero que lo hayáis pasado Muy bien en el vídeo Espero Ansioso vuestra respuesta Acerca de si preferís Dos vídeos separados Para mi parecer Es mejor ¿Vale? Tener dos vídeos Dos días diferentes Más cortitos Yo al fin y al cabo Trabajo lo mismo ¿Vale? Pero creo que es mejor Para vosotros Para encontrar la información Por ejemplo Si buscáis el tema De los autocrafteos Pues no os tenéis que tragar Un vídeo 20 minutos Viendo cómo Cómo hacer el sistema ¿Vale? Y lo dicho chicos Esto se puede aplicar A un montón más de máquinas Si tenéis una máquina Que a partir de X cosa Crea X cosa Pues lo mismo Con un crafter Y tirando Ya sabéis chicos Que si tenéis alguna sugerencia O alguna duda Me lo podéis dejar En los comentarios Recordad Seguidme en Twitch En Instagram Para enteraros De cuando habrá directos De All The Mods Para pasaros por ahí Porque por ejemplo Para el episodio de mañana Ya habré Bueno Ahora que estáis viendo esto Yo hace una horita He estado En Twitch ¿Vale? Preparando Pues Todo el tema De organizando ítems Y el tema de las abejas Así que chicos Cuidaros muchísimo Y recomendación Que os hace el Tito Cherox ¿Veis esta abejita De aquí Que se llama Zombie ¿Vale? Pues os recomiendo Que coloquéis Un Advanced Ovehide Por ahí Random En vuestro mundo Cerquita de vuestra casa Para que se vaya mudando Una esqueletal bee Para que estéis preparados Para otro episodio Dentro de nada Y ahora sí chicos Cuidaros mucho Chao chao Ah el pedazo de like Y suscribíos al canal Si no lo estáis Porque estamos A nada De llegar a los 4000 suscriptores Ahora sí Nos vemos Chao